¿Qué onda mi raza? Hoy les tengo algo sencillo pero bien chingón. Antes que nada les deseo una feliz navidad a todos que ya pasó obviamente y un próspero año nuevo para toda la gente que nos visita desde Chile, desde Argentina y de aquí mismo, de México y de donde sea. O sea, en este video les voy a enseñar algo sencillo, bien claro y bien bonito pero que nos sirve mucho a nosotros como acordeonistas. Vamos a ver algo sobre la escala cromática ya les he explicado luego que era la escala cromática en el primer video no sé si se acuerdan bien pero hoy vamos a ver un ejercicio pequeño para la escala cromática y también vamos a ver como hacer el famoso fuelle o movimiento de fuelle para los tonos o los acordes más progresivos, más notados, ¿ok? para hacer la escala cromática la escala cromática también tiene su digitación la digitación de la escala cromática va a ser en los dedos 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3 van a utilizarse estos dedos ya a la hora de acabar una escala podemos utilizar el dedo 4 o el dedo 5 lo vamos a ver de esta manera tengo do do sostenido re re sostenido mi fa con el dos y para acabar igual para atrás es la misma ahora si lo vamos a hacer nada más en una octava ya que aquí lo vamos a hacer así vamos a hacer nada más en una octava y 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 dos octavas y y y y así sucesivamente vamos a hacer ese ejercicio, acuerdense a las diferentes maneras de aprenderlo, podemos hacerlo ligado, podemos hacerlo picado, estacato, y 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 ahora para hacerlo varias veces hay que presionarla va a ser hay que trabajar presión acá y presión acá así así y 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 claro no se va a escuchar igual que no de botones por ejemplo botones a la salga esto y a la salga esto suena diferente pero podemos hacerlo yo que siempre utilizo hago un acorde agregado por ejemplo si tengo hago esto por ejemplo así hago primero un acorde y luego otro acorde igual en do puedes hacer do y fa con do y do con novena voy a meter así ok pero eso ya después lo vamos a ir viendo poco a poco ahorita lo importante es aprender a sacar el fuello el fuello lo puedo utilizar por ejemplo en las canciones de mi playa sola a un rinconcito en el cielo y y y y ok nada más para hacer el fuello mientras vas moviendo notas hay que tener este dedo para que te te ayude la presión porque si no se te puede salir si agarras la presión aquí para que si no se te vaya el acorde si agarras con este dedo si no se te va a vender mucho el acorde si no se te va a vender mucho el acorde mejor agarra la presión aquí aquí lo agarras con el dedo gordo si tiene un poquito menos de presión ok amigo amiga amigues toda raza de youtube o este ando un poco desvelado hemos trabajado mucho gracias a dios denle like a mi página de jerarquía jerarquía norteña esto es mi facebook métanse en mi facebook ya saben donde está denle like a las fotos y a la página ayúdenos a compartir compartan este vídeo suscríbanse y vamos a estar subiendo otro videito cada semana saluditos a todos y buen inicio de año para todos ok dios nos bendiga